Mi adorado y querido Jesús, algunos días se sienten muy duros. Estoy herido, combatiendo, luchando contra el temor y preocupado a cada paso. Tú eres digno de toda mi confianza. Tú eres todopoderoso. Tú eres capaz. Tú eres Señor sobre toda situación, sin importar cuán difícil pareciera ser. Te pido que me abraces, me confortes y me ayudes a superar los problemas que en este día estoy afrontando. Y a recibir la recompensa que has destinado para mí después de la batalla. Mira mi vida, mis deseos y cada una de mis necesidades. Sé mi maestro. Ayúdame a convertir los problemas en triunfos. Y a comprender que aquello que hoy parece una prueba difícil, muy pronto se convertirá una gran bendición. Señor, si alguna vez desmayo, por favor, tómame de la mano. Abrígame con tu amor y refrescame con tu presencia. Y por favor, dame la sabiduría para poder comprender tus planes y entender que todo lo que has destinado para mí son pensamientos de bien y no de maldad. Señor, tú eres mi faro y guía. Por favor, nunca me abandones. Ayúdame a perseverar, pues quien deposita su fe en ti nunca será defraudado. Y donde tú estás, nada me faltará. Tú eres el gran sanador. Y nunca desperdicias la angustia que tengo hoy. Tú usarás todas las cosas para mi bien. Todo es posible contigo. Nada es muy difícil para ti. Gracias, en el medio de todo esto, porque no me has dejado para defenderme solo. Oro para que la paz de tu presencia cubra mi mente y pensamientos. Mientras tú me recuerdas que el enemigo jamás podrá secuestrarme de tus manos. El enemigo no tiene la última palabra sobre nuestras vidas. En tu presencia estamos seguros por siempre. Ya sea en vida o en muerte. Porque tú, mi Señor Jesús, venciste la muerte con poder. Te agradezco que tus caminos son más altos que los míos. Y que tus pensamientos son más grandes que los míos. Te entrego toda esta situación a tus pies. Cada carga. Cada dolor. Porque creo que en tu presencia es el lugar más seguro donde estar. Perdóname por dudar que tú estás aquí. Perdóname por pensar que te olvidaste de mí. Perdóname por creer que yo conozco un mejor camino. Tú, mi Padre, necesito de tu gracia. Y todo esto te lo pido en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.